Grupo Lucaba, el poder de la innovación. Bienvenidos a una nueva capacitación técnica de Agro Lucaba. Hablaremos sobre el control del Mildiu y Tizón Tardío. Nos acompaña el ingeniero Agustín Peralta Fernando, quien es jefe del Departamento de Desarrollo y Servicio Técnico en Grupo Lucaba. Egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, con una maestría en innovación y más de 15 años de experiencia en campo. Quédate hasta el final y participa en nuestra dinámica. El Mildiu y el Tizón Tardío son hongos muy agresivos, atacan rápidamente y en un descuido pueden acabar con tu cultivo y con tus ganancias. Cuida tu inversión con Contratizón, que gracias a su ingrediente activo te proporciona su eficaz doble acción. Elimina los hongos al entrar en contacto con ellos, penetra en la membrana celular y mantiene a salvo tus cultivos de futuras infecciones. Contratizón, protegiendo a tu cultivo por dentro y fuera. Agro Lucaba, cosechemos éxitos. Muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a un segmento más de Agro Lucaba. El día de hoy vamos a platicar acerca de un problema que hoy en día, por esta cuestión de las aguas, pues justamente en los cultivos vamos a ver el desarrollo de enfermedades. Enfermedades tipo bacteriano, enfermedades de tipo hongos, que pueden estar afectando a los cultivos. Te proporciona su eficaz doble acción. Bien, para hacer una remembranza del que no está explicado hoy en día, el reino de hongos, justamente vamos a ver que en una línea de la parte de abajo hacia arriba, vamos a ver que van a encontrar algunos hongos no tan evolucionados de homicotas, y justamente en la parte ya más recendente vamos a ver que hay unos hongos ya más alineados, en la parte de abajo hacia arriba. Vamos a ver que van a encontrar algunos hongos no tan evolucionados. Entonces, en este segmento vamos a hablar justamente en la parte a recendente de homicotas, que es los homicetos, que justamente son los hongos que están entre casi casi como si fueran unas algas, y justamente en la evolución ya de lo que son los hongos verdaderos. Bien, para entender un poco esto, pues vamos a tomar de referencia un problema tan importante en muchos cultivos hortícolas, justamente hablamos de fitopterinfestas, es un hongo que prácticamente puede desarrollarse muy rápido, encontrando las condiciones de humedad y temperatura en ciertos climas, donde justamente la humedad sea un factor determinante para la proliferación de este hongo. Y como podemos ver, vamos viendo que justamente presentan dos fases sexual y asexual, este grupo de homicetos, justamente lo que son los esporangios, son la parte asexual que van a producir lo que son zoosporas, que van a permitir nadar en ciertas áreas donde hay una película de agua, y de ahí van a poder infectar o introducirse en el tejido de los cultivos, principalmente la hoja. Bien, entonces cada zoospora va a causar una infección y va a desarrollar un síntoma típico, que en este caso puede ser por fitopterinfestans, por algún mildio que van a causar lógicamente afectando el tejido de la hoja, o inclusive de tallo, reduciendo lo que es el proceso de fotosíntesis en los cultivos, justamente porque la hoja va a estar afectada por estas manchas o tizones que van a matar parte del tejido. Pero también dentro de la parte sexual, pues está la parte esta de las osporas, que permiten sobrevivir o invernar, en ciertas condiciones adversas de clima, donde justamente estos hongos invernan o bajan su nivel de metabolismo para guardarse en ese momento y ya germinar cuando haya las condiciones adecuadas para que proliferen y desarrollen el tubo germinativo para la infección en algunos cultivos. Bien, entonces aquí podemos ver que en el ciclo de esta importante enfermedad, que es tizón tardío, vamos a ver que hay un proceso infectivo, un proceso justamente de crecimiento y un proceso ya de esporulación o de diseminación de la enfermedad. El proceso va a estar obviamente regulado de acuerdo a las condiciones de temperatura y humedad, ya decía, pero justamente son, en este caso, problemas muy fuertes que pueden ser devastadores, inclusive en áreas donde se pueden ver problemas con tizón tardío o con hundido. Algunos daños que provocan este grupo tan importante de homicetos justamente van a ser algunos como se muestran en las imágenes. En la parte superior de la izquierda vamos a ver el problema de tizón tardío. Vamos a ver también problemas de mildiud en la parte central y en la parte de la derecha vamos a ver problemas con bremia. Bremia son mildiud que afectan sobre todo a lo que son las helechuras. En la parte inferior vamos a ver que tenemos problemas con lo que es el veronóspora destructo, en este caso para el cultivo de cebolla, pero también vamos a ver problemas, por ejemplo, ahí en una hoja de vid, donde el problema se ve justamente provocado por mildiud. Bien, hablando ya en particular de alguna solución que tenemos para este problema tan específico que ya decíamos son hongos que desarrollan en enfermedades que se presentan en la parte foliar, en la parte aérea de la planta y que justamente van a provocar la afectación de hojas, pues tenemos este tipo de productos. Entonces, en este caso, el clorotalonil, que es, compone justamente máximoxanil, compone una contratizón, que es la alternativa que hoy en día estamos promoviendo y justamente vamos a ver que trae un efecto multisitio clorotalonil, que es un ingrediente activo, que de acuerdo a su clasificación es un cloronitrilo que afecta varios procesos del hongo, entre ellos una ruta metabólica, donde es propiamente para la producción de la energía en el hongo y esto va a tener un efecto de detenimiento del crecimiento del hongo. También, pues vamos a ver que tiene un efecto protectante o preventivo que justamente cuando se hace la combinación, en este caso con simoxanil, vamos a tener un amplio espectro de control de manera preventiva con clorotalonil y con simoxanil de manera curativa. Repito, tenemos ya este espectro de acción contra homicetos, ascomicetos y deuteromicetos, siendo clorotalonil un producto o ingrediente activo de amplio uso, sobre todo de manera preventiva para el control de enfermedades foliares. Bien, en lo que respecta a simoxanil, vamos a ver que pertenece al grupo químico de la acetamida. Dentro de su mecanismo de acción, está afectando justamente lo que es dentro de la célula del hongo, lo que es la parte de la síntesis del ácido hirvonucleico, el hirvonucleico, perdón, afectando justamente lo que es el citoplasma y también la parte de lo que es la síntesis de aminoácidos y lípidos. También tiene que ver esto con la mitigación de la parte de la mitocondria. En este caso, sabemos que es parte esencial de la célula para el proceso de la respiración celular del hongo y algo bien importante que hay que hacer notar en este ingrediente activo es que el ingrediente activo simoxanil tiene una rápida asimilación, prácticamente en 24 horas puede estar haciendo su efecto fungicida y el espectro de acción se basa principalmente en lo que son este grupo de omicetos, abarcando lo que es hitoptera y festans, pseudoperonósforas cubensis, por ejemplo, y pseudoperonósforas destructors, destructor principalmente abarcando lo que son sonestardíos y mildíos. De acuerdo a la clasificación internacional por FRAC, sí, que ubica justamente a lo que es los fungicidas, los clasifica de acuerdo a su ingrediente activo y a su forma de acción, pues justamente vamos a ver que tenemos a simoxanil y clorotalonil, ya decíamos, es dentro de esta clasificación FRAC, tenemos a los, la amida que es el simoxanil y este clorotalonil que justamente se complementan, ya decía yo, simoxanil tiene un efecto curativo y clorotalonil tiene un efecto preventivo. Bien, revisando un poquito más cómo es que clorotalonil afecta y cómo se mete a lo que es el tejido o cómo actúa prácticamente ya estando en el cultivo, pues vamos a ver que tiene un efecto preventivo, es de aplicación solamente foliar, tiene una acción multisitio, esto quiere decir que protege al cultivo de que el hongo pueda penetrar a lo que es el tejido. Sí, está recomendado por una amplia gama de enfermedades, no solamente domicetos, puesto que es de amplio espectro y obviamente es un producto de batalla, es un ingrediente activo, perdón, que se puede estar utilizando dentro de un manejo integrado de enfermedades. Si nosotros en este esquema muy tradicional, en la parte de la derecha podemos ver cómo clorotalonil justamente se clasifica, ahí vemos en la parte de arriba, en la etapa de germinación del hongo, cuando empieza justamente a prosperar para instalarse en el tejido, pues vamos a ver que clorotalonil ahí hace su acción protectante y obviamente trae un efecto preventivo para que no alcance el hongo a poder germinar y desarrollarse en esa fase de este hongo, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de simoxanil vamos a ver que dentro de sus características tan importantes, pues vamos a ver que es traslaminar, que quiere decir que se adopta o se, digamos, se transloca en la parte de la hoja, se ubica ahí, además también tiene un efecto sistémico con un movimiento hacia arriba, hacia las hojas, penetra rápidamente en las hojas, eso es bien importante, puesto que también garantiza que, por ejemplo, después de una lluvia justamente la mayor cantidad de ingrediente activo ya esté adentro del mismo, del cultivo y puede, ya decíamos, afectar lo que es la síntesis del ácido rebueno nucleico, algunos aminoácidos que tienen que ver con la parte del ADN y justamente con la secreción de lípidos o la síntesis de lípidos que estos, como bien es importante mencionar, se adoptan o prácticamente se ubican, recubren lo que es la pared celular. También afecta en lo que es la respiración celular llevada justamente en lo que es la parte de la mitocondria de la célula. También es importante mencionar que justamente tiene que ver aquí en este esquema de la derecha que, de acuerdo a las características con respecto a otros fungicidas que van prácticamente para un mismo segmento, para el control de homicetos, pues vamos a ver que son clasificados como traslaminarios. Ahí tenemos a simoxanil que justamente van a meterse en el tejido de la hoja para evitar que el hongo, el tubo germinativo pueda proliferar en esa parte y pueda hacer invasión en el tejido de la hoja. Bien, entonces, dentro de las generalidades del producto como tal, ya ubicándonos a los dos ingredientes activos como tal, simoxanil y clorotalonil, pues vamos a ver que tenemos un mejor espectro de control para, obviamente, contrarrestar un daño por hongo, en este caso de homicetos, ¿verdad? Y justamente vamos a ver que va a ser un producto que trabaja por contacto, justamente por el esquema de clorotalonil y después también es un ingrediente activo que va a poder hacer su efecto sistémico y traslaminar con la ayuda de simoxanil. La formulación que manejamos hoy en día es una formulación polvo humectable y la concentración que tenemos es justamente de 80 gramos de ingrediente activo de simoxanil más 720 gramos de clorotalonil por kilo de producto formulado, ¿sí? Entonces, tenemos ahí doble efecto, un efecto preventivo y curativo, ¿sí? para una mayor contundencia y, obviamente, esto dentro de un manejo prácticamente integrado de enfermedades, pues vamos a ver que no sometemos tan drásticamente a que el hongo pueda tener resistencia cruzada con algunos otros ingredientes activos que son sistémicos, ¿ya? Esto, lógicamente, va a generar menos resistencia cruzada en el uso de fungicidas sistémicos. Bien, dentro de las dosis de aplicación que nuestra etiqueta hoy en día tiene, pues justamente encaja a dos grupos o dos familias muy importantes, en este caso, las solanáceas y las sucurbitáceas que son cultivos donde pizón tardío y mildium son poderosas enfermedades que pueden afectar a estos cultivos. Las dosis, más o menos, de aplicación, ¿sí? que se sugieren por hectárea, pues justamente van desde 1.5 kilos hasta los 3 kilos por hectárea, esto, lógicamente, utilizando las dosis, digamos, más pequeños o inferiores en etapas iniciales o en etapas donde el cultivo esté de menor tamaño y la dosis más alta ya cuando tengamos una cobertura de follaje más amplia, ¿sí? En el caso de las dos familias que presentamos hoy en día de cultivos, pues justamente en algún momento tienen ya llenarse de follaje, sobre todo en las etapas ya de floración y fructificación próximas a cosecha, ¿verdad? Es importante recalcar que este material se puede aplicar de manera preventiva y de forma curativa, pero es importante rotarlos con otros ingredientes activos justamente para tener un manejo integrado de enfermedades adecuadas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se utiliza el contratizón? Ya decíamos, hay una sinergia de estos dos ingredientes activos para hacer un efecto preventivo protectante con clorotalonil y un efecto traslaminar sistémico y obviamente con simoxanil. Entonces, ya decíamos, clorotalonil es uno de los mejores fungicidas de contacto justamente porque trae un efecto de multisitio y esto hace que el hongo lógicamente se vea afectado en diferentes puntos para evitar, ya decíamos, la germinación. En el caso de simoxanil es un ingrediente activo que penetra muy rápido al tejido de la planta y por ello no se lava. Esto nos da garantía que en 24 horas prácticamente puede estar casi al 100% de este ingrediente activo haciendo su efecto, digamos que es un apagajuegos y por ello es que también no le da tiempo al hongo por el tiempo corto de estar en contacto del ingrediente activo con el hongo, pues no permite un efecto pues de resistencia tan rápido como con otros fungicidas que son también sistémicos. Entonces, digamos que tenemos una excelente herramienta en el manejo integrado de enfermedades, encaja perfectamente para el control de enfermedades foliares, ya decíamos homicetos, lo que son mildios y tizones tardios y por eso justamente contratizón se recomienda porque previene germinación de esporas y detiene el crecimiento del micelio del hongo. Bien, ya nada más de manera resumen podemos ver que contratizón justamente es un nombre muy pegador, trae el efecto en las diferentes etapas de lo que es el desarrollo del hongo en este esquema tan peculiar vamos a ver que tiene una acción protectante o preventiva es decir que inhibe la liberación de esporas actividad penetrante que quiere decir que justamente el producto puede meterse en la hoja y por eso trae una acción curativa la actividad traslaminar y penetrante y obviamente trae un efecto de sistema local justamente como protectante ahí con clorotadil entonces decíamos que en general desde la etapa de lo que es la germinación de la espora prácticamente lo que es el crecimiento del micelio y en la parte justamente ya de lo que es el crecimiento del micelio en el tejido y el proceso todo el proceso infectivo justamente con estos dos componentes vamos a prácticamente a detener o a controlar el hongo de acuerdo a la etapa que justamente ahorita estamos platicando y justamente ya en la última etapa que es la etapa antiesporulante que es cuando ya hay una liberación de las esporas para germinar en otro lugar justamente también inhibe la viabilidad de estas mismas al estar prácticamente diseminándose en el cultivo por eso simoxanil más clorotalonil es la solución perfecta para tener un control en los hongos estos homicetos de mildius y tizones tardíos bien de manera general en esta sugerencia que hacemos lógicamente no es la única hay una alternativa muy amplia de productos pero justamente de acuerdo a los productos que tenemos aquí en el portafolio de Agro Lucaba pues vamos a ver que tenemos que hacer una rotación de estos ingredientes activos y marcas ¿verdad? entre los mancoceps clorotalonil que son productos de contacto ese clor también justamente que es azofre más clorotalonil y lógicamente intercambiar con otros productos de diferente glócopo químico en este caso lo que es contratizón ya decíamos simoxanil pero también echar mano de metalaxil en este caso que es rolaxil ¿sí? y con clorotalonil y también ¿por qué no utilizar a lo que es un sulfato de cobre pentahidratado en este caso Magdow ¿verdad? ya decíamos estas recomendaciones que nosotros hacemos van enfocadas justamente al control de enfermedades foliares únicamente lo que son y son estardíos y lo que son también los mildius bien no sin antes agradecer esta breve capacitación a ustedes por su valiosa atención recuerden que siempre nosotros por pertenecer a UNFAC pues siempre y ser una empresa formuladora y comercializadora de productos agroquímicos o agroinsumos pues justamente nos dedicamos también a hacer capacitaciones acerca de Pura el programa responsable de agroquímicos también para la recolección de envases en este caso campo limpio pero también también estamos integrándonos ahí en lo que es ATOS que es la línea para atención a intoxicaciones que justamente está a las 24 horas del día los 365 días del año recuerden justamente también estar jugando sus envases tres veces para el programa este de recolección de envases vacíos les agradezco su atención y estamos en la espera de la siguiente capacitación gracias para participar en nuestra dinámica envía un correo a comunicación arroba grupo lucaba punto com con el asunto contratizón contestando la siguiente pregunta ¿qué cultivo se encontraba detrás del ingeniero durante la presentación? los primeros cinco correos con la respuesta correcta serán los ganadores no olvides incluir tu nombre completo dirección número telefónico y código postal gracias por acompañarnos gracias